La directiva de la Asociación de Padres de Familia APAFA de la Institución Educativa Santa Rosa de Tarapoto llegó el fin de semana hasta el terreno donde se levantará la moderna infraestructura del colegio ubicada en el distrito de la banda de Silcayo y encontró la puerta de ingreso que era usada por la empresa que era encargada de la programación del 62 aniversario del distrito bandino Waldo Saavedra Sánchez, presidente de la asociación, dijo que la productora de eventos no les solicitó permiso para hacer uso del terreno, el mismo que es utilizado desde el aniversario de Tarapoto como cochera privada, donde los dueños de los vehículos pagan Están los señores organizadores, están utilizando el terreno de la propiedad del colegio Santa Rosa como cochera, lucrándose Yo vine el día de ayer por la tarde y encontré que sí estaban utilizando y bueno, el organizador me comentó que tenía un contrato o un convenio con la UGEL yo no sé cuál es la posición de la UGEL, por qué ellos hacen eso si saben que nosotros como APAFO estamos manejando todo el tema de lo que es expediente de lo que es la inscripción del terreno en sí en la SUNAR donde ya tenemos saneado entonces nosotros queremos hacer respetar lo que es nuestro entonces no puede venir, ya sucedió una vez ya con la aniversaria de Tarapoto y ya la segunda vez ya no se le puede permitir eso ellos lucrándose y nosotros no tenemos nada Saavedra Sánchez dijo que los organizadores no le solicitaron permiso a la directiva de la APAFA y menos a la dirección del colegio Ninguno, ninguno, ningún organizador, nadie del evento se acercó a nosotros como APAFA ni a la dirección porque coordiné con el director y me dijo que no, no tiene ningún conocimiento sobre esto ¿Has conversado con los representantes, has dado cuenta sobre este tema? Ayer conversé con uno de los organizadores, lo que él me dijo solamente es que tenía un convenio con la UGEL ¿Ahora qué medida van a tomar ustedes? Seguir su proceso, seguir el proceso, ver quién es la persona de la UGEL que está haciendo esto ¿Con qué persona están tratando? ¿Ahora qué cantidad están invadiendo la feria de cada distrito de la UGEL? Bueno, la cantidad pues es este, nosotros tenemos este, el ingreso, tenemos este, 10 metros de ancho por una parte de 112 metros de fondo, ¿no? Entonces, y luego se abre ya como de 180 metros y hacia el fondo, ¿no? Entonces, este, los señores están usando nuestro ingreso, ¿no? Y están ingresando también unidades, pero como le vuelvo a repetir, lucrándose, ¿no? Cobrando ahí, este, lo que es, este, cochera, ¿no? ¿Hoy día no van a permitir que utilices ingresos para el portón? No, 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 no. Vamos a dejar asegurando el portón y vamos a retornar por la noche para cerciorarnos que verdaderamente, este, han ingresado o no. Bueno, ¿y es que llega un acuerdo con los reforzables de esta feria o de este evento? El acuerdo, como le vuelvo a repetir, nosotros no tenemos ninguna conversación sobre el tema del terreno, ¿no? No tenemos conocimiento y ni siquiera se han interesado en acercarse y conversar con nosotros, ¿no? Y eso también se presta para malos entendidos con los padres de familia. Así es, así, los padres de familia pueden pensar, este, otra cosa, ¿no? Que uno, este, como APAFA o como presidente se está lucrando, ¿no? Por su parte, Milagros Vázquez Gardini, dirigente de la APAFA, dijo que constataron que invadieron 10 metros de ancho y más de 100 de fondo que es acceso para las 4 hectáreas que le corresponde a la institución. Estamos acá constatando, midiendo para saber si están invadiendo, se puede decir, ¿no? El terreno porque lo están haciendo, están haciendo uso del terreno sin autorización porque tanto el colegio como la APAFA desconocen de que se ha dado autorización a las personas que están organizando el evento acá ahorita, ¿no? Entonces, estamos acá midiendo para, para ver si, si... ¿Van a tomar algunas acciones? Lógico, porque lo que pasa es que no pueden hacer uso de una propiedad privada, ¿no? Tenemos documentación que nos acredita como dueños del terreno y ya no es la primera vez, ¿no? Ya en la época del aniversario de Tarapoto, en agosto, también ha sucedido esto. Hemos venido a encontrar que le estamos usando como cocheras y cobrando, ¿no? Están cobrando, entonces, sin previa autorización porque nosotros desconocíamos en ese momento porque en ese momento justo en el mes de agosto, estábamos siguiendo los trámites para la inscripción en los registros públicos. Pero ahora ya tenemos la documentación que nos acredita como dueños, ¿no? Del terreno, entonces, ya podemos decir que el terreno es nuestro y no podemos estar permitiendo, pues, de que vengan a lucrarse o a estar cobrando por un, por un, por un espacio que, que tiene dueño, ¿no? Porque los papás pueden decir de repente, ven, ah, mira, están alquilando o el colegio se está lucrando o la pafa se está lucrando, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, estamos acá haciendo las mediciones para saber hasta dónde ellos están permitidos, ¿no? Y no estén invadiendo el terreno que pertenece al colegio ahora ya. En horas de la noche del último sábado, encontraron el portón nuevamente abierto, a pesar que dejaron con candado. Los organizadores de los eventos de aniversario de la banda de Chilcayo pusieron de lado al portón para volver a hacer uso. Finalmente, uno de los organizadores del evento presentó una autorización que le otorga la UGEL San Martín desde el 14 de noviembre hasta el 30 del presente mes, por lo que la directiva del colegio, Santa Rocino, denunció el hecho ante la comisaría del distrito bandino. Le dije que no, si desde el día de ayer yo lo veo indicando que sí. ¿Con qué persona ha hecho el trato? ¿Con qué personal de la UGEL? ¿Cómo se llama el director del UGEL? ¿Cómo se llama? Milton Avidón. ¿Puede aconcharle, por favor? Sí, yo le entrevisté a él. ¿Cómo se llama? ¿El director? Entonces, ¿quién firma acá la autorización? Doctor Milton Avidón Flores. ¿Para qué? Para el tema del aniversario. Desde la fecha, 14 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2020. Pero ¿quién es? Entonces, el señor, por favor, no tiene sustento. Y además, el director Milton Avidón, el director Milton Avidón ahorita está suspendido. Desde ayer está suspendido. ¿No? O sea, la UGEL está dando autorización sin consultar con ustedes. Sin consultar con la PAPA, sin consultar con el director de Santa Rosa. La UGEL está dando autorización. ¿Y qué medio van a tomar ustedes ahora? Y ahí supuestamente tiene un documento que está firmado por el... ¿Por el director? El director Milton Avidón. ¿No? Entonces ahorita los cojones se van a acercarnos a la comisaría para... ¿Van a proceder a denunciar? Sí. O sea, venimos que ellos siguen cobrando, se siguen lucrando, ¿no? No voy a acercarnos a la comisaría. ¿Y alguien la ve? ¿Por qué no te vende? Sí. No voy a acercarnos a la comisaría. ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! Gracias.